Bueno compañeros, con respecto a lo que dijo Echeverría, yo quisiera hacerme cargo porque los otros días dije que teníamos que esperar la decisión de la justicia y acá todos teníamos en claro que para ser libres teníamos que acatar la decisión de la justicia. Yo creo que no corresponde acusar a los que están llevando la negociación a cargo de hacerlo responsable de que demoramos porque estábamos esperando el fallo de la justicia. Yo creo que todos somos responsables porque acá quedó en claro que teníamos que esperar que la Cámara fallara. Eso por una parte, simplemente hacerme cargo de lo que dije en la última asamblea, yo me quiero hacer cargo, no quiero salvar de culpas a nadie ni responsabilizar a nadie, yo me hago cargo de eso. Y con respecto al otro, yo ayer recibí el telegrama y necesito tiempo para pensarlo porque no puedo tomar una decisión sin tener a toda mi familia atrás mío que me apoye. Así que realmente hoy, como hizo Echeverría, que ya tiene una noción clara de lo que va a votar, yo en este momento lamentablemente no la tengo y necesito ese tiempo para charlarlo con mi familia. Nada más. Todo el que quiera hablar tenemos mucho tiempo. Compañeros, ya varias veces he hablado y no hablo para la televisión, no hablo para ustedes, hablo por lo que yo siento en mi corazón. Hace un rato el señor Echeverría decía una razón y tiene mucha razón. Hay algunos compañeros que no están apoyando a nosotros, a los que estamos aquí presentes. Yo le digo a esos compañeros que nos apoyen, porque así como nosotros tenemos el telegrama de suspensión, posiblemente también a ellos les puede tocar. Después también les digo que muchos mañanas, y perdónenme, yo sé que puede ofenderse el señor Brunelli, mañana hay elecciones en la provincia de Santa Fe, para diputados. En la Cámara de Diputados, hoy es más un movimiento que no es el que el pueblo eligió. Piensen bien a quién van a votar, y nada más. Queremos dejar dos cosas en claro. Queremos dejar dos cosas en claro antes de pedirle a los últimos oradores que por favor se acerquen así, tomamos algunas decisiones. Si acá decidimos esperar la justicia, todas las decisiones las tomamos en común. Sí, Jiguero, ya le doy la palabra. Si acá tomamos las decisiones de seguir a la justicia, las tomamos entre todos. Pero si alguno ahora quiere tener amnesia, la tomé yo solo y todos quedamos contentos, Echevarría. Yo me hago responsable. ¿Estás contento? Muy bien. Difícil que estés contento, usted es amargado. Con respecto a las marchas y movilizaciones, tenemos unas cuantas en nuestros antecedentes, aunque el otro día un compañero tuyo le agarró a Agnesia, respeto, acá nunca se hizo una marcha, por lo visto. Y dijimos también en todas las alocuciones, cuando tengamos resultados de la justicia, si tenemos que entrar en el campo gremial, vamos a entrar a hacer la pelea en el campo gremial. Ahora yo te quiero preguntar una cosa. O sea, la pelea en el campo gremial se hace adentro o afuera. Movilizá, puedes movilizar todo lo que quieras. Pero también la pelea en el campo gremial se hace con la gente adentro, no haciendo paro adentro, fortaleciéndonos. A mí es mucho más cómodo, se los digo del vamos, es mucho más cómodo compartir tu voto. Con los ocho mil afuera y a ver cuánto aguantamos. Y ponerse firme y apretar a quien quiera carnerear. Pero como dijo un compañero recién, él lo quiere consultar con su familia. Cada uno es una individualidad. Entonces acá no podemos venir con nuestra carga ideológica a tratar de volcar el fiel de la balanza. Ninguno de nosotros desde acá arriba ideologiza la cuestión. Tampoco venimos acá a ver si salvamos lo posible. No. Porque mientras ustedes se opusieron consecutivamente a la rotación, a cualquier arreglo, porque no les interesa el arreglo, y no el arreglo entre comillas, sino la solución del problema, nosotros dijimos que hasta la rotación iba a ser una solución. Porque eso resuelve el problema del ocho mil. Seguimos teniendo estabilidad todos. Porque así lo resolvieron finalmente los compañeros de Villa. Así lo resolvieron. Después se fue decantando. Quedaron menos, sí es cierto. Pero no salieron derrotados del conflicto. Y si alguno cree que con los tres mil puestos menos de trabajo, nosotros no nos vamos a sentir derrotados, está equivocado. Por eso planteamos la rotación. Porque tenemos la estabilidad por la justicia. Pero no tenemos la garantía de trabajo para todo. Porque es fácil para ellos plantear los ocho mil a cien adentro. Pero significa poner en marcha al otro, al torno, todas las máquinas y todas las líneas. Y no tienen los insumos para eso, no tienen la caja para eso. Y evidentemente entonces estamos vendiendo un tranvía, ni la decisión política. Entonces alguien dirá, ¿por qué se permitió entonces el apagado del horno? Hubiéramos entrado esa noche y hubiéramos impedido el apagado del horno. Los dos hornos funcionando, aunque lo hubiéramos impedido esa noche, pagando cualquier costo, a los cuatro o cinco días se apagaban igual porque los dos consumiendo al mismo tiempo se comían todo el stock que había. Ya lo he dicho hasta el cansancio. Entonces siempre vuelta a lo mismo. A tratar de marcar la unidad por un lado, pero dividiéndonos de la conducción. La conducción no sirve. Le he dicho 20 veces que hacemos lesiones mañana, si quiere, así se dejan de joder. ¿Qué dieron? Sí, Carabajal. Carabajal dice que yo le he dicho a ustedes que los 5.000 no son garantías y los 2.000 tampoco. Lo acabo de decir recién. Se lo dije a la intervención ayer. ¿Dicen que no? Hasta me dicen que van a decir que siguen haciendo acero. Han descubierto que esta fábrica hace acero. Ya lo dije. Yo no me juego ni por los 5.500 ni por los 2.400. Quiero los 8.100. Nada más que manejo la realidad. Para pelear. Para pelear por los 8.100 y que después no empecemos a buscar chivo expiatorio. Hagamos lo que se hizo siempre en esta sesión. Acá elegimos en secreto los dirigentes, acá plebiscitamos en secreto si queremos negociar una privatización o si queremos ponernos como movilización. Bueno, hagamos en secreto una votación. ¿Cuál es el problema? Y si no votemos acá, haga una moción concreta. Si gana por mayoría votar acá, nos evitamos todo este trabajo. ¿Cómo? ¿Quién va a hacer el trabajo de los 3.000? Interesante pregunta. Al estar en un horno parado, los 3.000 obviamente no tienen trabajo. Pero por el otro lado les voy a decir una cosa. Tampoco son 3.000, tampoco son 2.900 intervenciones. Son 2.430. ¿Por qué? Porque hubo 490 telegramas que fueron enviados. En algunos casos, 3 telegramas. Hay una versión de que uno recibió 10, yo no conozco que sea cierto. 3.000, sí es cierto que uno recibió 3 telegramas, 2 telegramas. Hay un montón de casos de eso. Cayeron compañeros jubilados al sindicato que han recibido telegramas. Compañeras viudas que recibió el fallecido telegrama. O sea, que de... No, no, escúcheme. En los telegramas cayeron hasta el gerente principal, todo. Porque se hizo en parte por antigüedad y en parte porque fueron sectores completos. Caso fundición. Depurada la lista, da 2.430. De los 2.430, 380 han estado reclamando en estos días. Que el telegrama los perjudica porque ellos tenían el retiro firmado. Quiere decir que la cuenta final de las suspensiones... Por eso yo peleo la rotación, porque son 2.050. Son 2.050 lo que quiero rotar. Si con eso, esto ganamos tiempo, porque acá es solo ganar tiempo. Ganamos, se recupera. Si no se pone en marcha el otro atorno, trayendo planchones, las líneas vuelven a 4 turnos. En vez de 3. De todas maneras, las líneas... Hay que estudiar cada sector por sector. El atorno tiene 11 hombres por turno, pero no tiene completo. 4 quedan en el parado. Los 7 restantes no están completos. Y en el 2 falta gente. Entonces hay lugares donde más o menos se puede acomodar la cosa. Estoy hablando no con los 3.000 afuera. Estoy hablando con las rotaciones. Manteniendo la relación de dependencia. Estoy hablando que la batería 1 y 2 puede reforzar la 3 y 4 porque vienen las vacaciones. Y tampoco tienen dotaciones completas todas. En todos lados está sobrando gente. Ojo, no estoy engañándolos. Pero el número me da 2.000. Y ese número 2.000 sobre 5.500, donde más se nos complica, porque lo he estado estudiando la última 36 horas, mucho el tema, es a lo mejor en algunas áreas, los 70 compañeros de fundición, que son los que más me machacan, que tienen un tipo de actividad específica y al no producir tochos, evidentemente no necesitamos lingotera. Pero también esa cuestión se puede de alguna manera reasimilar. La otra situación es que roles a fin de año no quedan más roles. Se han quedado a término. Entonces, es fácil, bueno, si se baja a tres turnos el problema es menor. Pero si el mercado tira un poco y se consigue alguna ley anti-dumping o algunos precios referenciales, la línea puede trabajar con planchón externo. Que era la idea final de la Braston, trabajar con planchón a partir de 2.400. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que el horno siga, y como el otro horno está stand-by, puede entrar con 21 días de anticipación que se entre a meterle por la tobera, insuflarle aire caliente, se reaviva la llama y el horno arranca. Esto es una planificación de retirada, le llamo yo. Pero no me accede a rotar los 2.000. Claro, alguien me dirá, voy a rotar un plomero con un soldador argonista. No es fácil, yo sé que no es fácil. Pero ahí es donde entra a jugar la solidaridad.